Música Vacunación contra el sarampión. La directora de Salud Comunitaria confirmó que se bajó la edad para aplicar las vacunas contra el sarampión. Niños de 6 a 11 meses deberán vacunarse para prevenir la enfermedad. Se confirmaron tres casos en la ciudad de Buenos Aires. América Latina, nuestro país, fue declarada libre de sarampión en el año 2000. Volver a tener la reintroducción, por eso estamos tan alerta con campaña en octubre y actualmente, de sarampión, para nosotros es una situación epidemiológicamente muy seria. Incendio de Pastizales. El foco de incendio se produjo cercano al ingreso de la empresa Raza, ubicada en el kilómetro 66 de la Ruta 9. Desde la tarde estuvieron trabajando los móviles 36 y 34 de bomberos voluntarios de Campana. Una dotación a cargo del subayudante Cristian Padula logró controlar la situación. Conflicto con trabajadores de UOCRA. La empresa AG Tecna, contratista de Acción, no pagó los últimos sueldos y la liquidación final. El secretario general de la UOCRA, Oscar Villarreal, afirmó que hay más de 500 trabajadores afectados. El viernes habría novedades, de lo contrario se volverán a reunir el próximo lunes. Seguramente si no se da cumplimiento el día lunes, nos van a ver quizás en una situación muy parecida a la de hoy. Quizás si hace falta instalar una carpa en la puerta de ingreso donde se ha hecho la empleación, lo haremos. Convenio de Cooperación en Discapacidad. El municipio firmó un convenio de cooperación con la Agencia Nacional de Discapacidad. El objetivo es trabajar en conjunto en capacitaciones, accesibilidad, actividades recreativas y deportivas. Proveer de material y de capacitación para que todas y que a lo largo y ancho de todo el país, todas las personas con discapacidad puedan estar contenidas o puedan tener una oferta para realizar un deporte. Muestra de proyectos estudiantiles. El objetivo de MAPEX es compartir con toda la comunidad educativa y los visitantes los proyectos en los que trabajaron los estudiantes desde el inicio del año. Se construyeron 224 proyectos en tres ejes. Innovación, desarrollo comunitario, medio ambiente y sustentabilidad. La verdad que el enchufe que tienen los chicos, lo que han crecido, lo que han aprendido, es muy bueno. Obviamente también hay un montón de cosas que recién le comentaba a unos chicos que una parte de lo que hicieron fue hacer periodismo, me hicieron también una entrevista. Ya estoy pensando en la muestra del año que viene. Ya empezás a ver, güey, esto se puede mejorar, acá podríamos hacer mejor esto. Así que bueno, con muchas ganas. Repavimentan el acceso al barrio Lugo. Comenzaron las obras de repavimentación de la calle Namuncurá en toda su extensión. El intendente Abela constató el avance de la tarea y afirmó que responde a un pedido de los vecinos. Estoy contento de la calidad de trabajo que se está haciendo en este barrio, que claramente es el barrio quizás uno de los más importantes de la ciudad. En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar.